Avanza a Chile, vas a tres cuartos cancha y le pegas a grande, digo. No, sí señor. ¡Gol Chile! ¡No! En ese que entrando en Argentina. Dos metros y medio. Y entra a la caseta. ¿Alguien qué dice? Te pusiste a llorar. El 13 y TVN con la roja. Eso que nos une. No te pierdas la emoción de la Comebol Copa América Brasil 2019. Por el 13 y TVN.